¡Arriba! 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 Fue el Pátano Azul, como lo había prometido La ley de la tierra, jamás se hubiera encontrido Su destino era en los cielos, lo firmó Amado Carrillo Su recontrol de los aires, por interver a su vida Fue el Pátano Azul, como lo había prometido Seguían, pero tenemos al oriente, mientras se duró la vida Fue el Pátano Azul, como lo había prometido 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 El Pátano Azul, como lo había prometido